Hola a todos, bienvenidos a este su canal Rostros de Reinas. Con el beso acostumbrado para todos y todas y por supuesto el caluroso abrazo, les estoy invitando a que me acompañen a la presente entrega de este su canal. Yo soy Dairon y ya les anticipo que hoy estaré hablando sobre el Certamen Nacional de Belleza del Salvador by Francisco Cortés, un certamen que está a días de iniciar su concentración nacional y tiene 14 candidatas, compitiendo por ser la nueva soberana de la belleza salvadoreña, particularmente llevándose títulos como el Miss Supranational, el Miss Gran International, el Miss Latinoamérica, el Reinado Internacional del Café, entre muchos otros. 14 mujeres que todavía quizás a algunas les falta un poco de preparación, otras ya va muy bien encaminada sobre todo a llevarse esa corona, pero todos los detalles te los voy a dar en el presente video. Como siempre, dale like si te gusta al final de la reproducción, de igual manera compártelo y por supuesto si aún no lo has hecho y eres nuevo entrando al canal, suscríbete para seguir aumentando esta gran membresía de Rostros de Reinas. Voy a la presentación y al regreso te doy todos los pormenores del concurso nacional de belleza by Francisco Cortés, El Salvador 2022. Y estamos a solo días de que arranque el Certamen Nacional de Belleza del Salvador. by Francisco Cortés en su edición 2022. Tiene a 14 verdades, 14 bellezas de todo el territorio nacional, compitiendo por el título de ser la soberana de la belleza en la edición 2022. Por supuesto, ser la sucesora de la actual reina, la Miss Supranational Linda Maya Sibrián. Son 14 mujeres que además de ellas se coronarán a quienes representarán el país en el Miss Gran International, en el Miss International, también en el Miss Latinoamérica, Reinado Internacional del Café y entre otros eventos. Yo te voy a dar a conocer mi valoración de lo que he podido ver en sus perfiles, pero también basándome en esa presentación oficial que se hizo a la prensa. Y voy a comenzar con Miss Santana 2022, Jennifer Figueroa. Ella tiene 20 años, mide 1.75, estudia nutrición y dietética. Es una mujer con una belleza que a mí en lo particular me encanta. Me gustó además cómo se ajustó el vestido a su cuerpo, el cual es muy armónico. Tiene un buen manejo de sus manos, de la gestualidad y sobre todo de las poses. Aunque esta candidata debe lograr mirar al frente para poder proyectar y enganchar más al público. Tiene muy buena pasarela, aunque debe trabajar también en afirmar más la pisada para lograr un mayor impacto visual. Sin dudas es una mujer muy bella, muy preparada y a mí me encantaría verla en el reinado internacional del café. Otra de las candidatas que está en concurso es Miss Charatenango 2022, Rebeca Martínez. Tiene 23 años, 1.72 de estatura, es licenciada en Administración de Empresas, una mujer que domina varios idiomas, es una candidata con una bonita imagen y presencia. Me encantó además la elegancia que tuvo en la pasarela, logra ese contoneo que te atrapa y también una correcta colocación de sus manos en cada pose que hace. No me gustó en este caso particular en su presentación la cantidad, el exceso de rímel en sus pestañas que le hizo que se perdiera un poco lo que es su hermosa mirada. También le queda mucho trabajo para llegar a una pasarela de altura en un concurso internacional, pero sé que lo puede lograr con el asesoramiento de todo el equipo del concurso nacional de belleza de El Salvador. Miss Cuscatlán 2022, Débora Guadrón, 23 años, 1.76 de estatura, es estudiante de ciencias jurídicas. Esta candidata es una fuerte rival por la corona. Escuchen bien, una fuerte rival por la corona. Me gusta su rostro, logra manejar muy bien su caminata por la pasarela, se ve muy fina y elegante. Y su mirada siempre estuvo marcando una sonrisa, una sonrisa llena de picardía que son de esas que te atrapan. Es una mujer que si sigue preparándose puede ser una de las que arrase en la noche final, pues además luce muy bien y su perfil encaja perfectamente. A mí me gustaría verla en el Miss Latinoamérica. También Miss de La Paz 2022, Yusceli Aguilar, de 23 años, 1.70 de estatura, estudiante de sexto año de doctorado en cirugía dental. Me gustó lo ecuánime que fue esta candidata al afrontar la caída de su banda al inicio de la pasarela. Denotó seguridad en escena y me gustó también de manera general todo su paso. Tiene un rostro hermoso que lleva poderosamente mi atención, pero si trabaja más en lograr que el maquillaje vaya más a tono con su óvalo facial, sin dudas logrará un mayor impacto visual. Es otra chica que va de seguro a por esa corona. Me gustaría verla en el Miss Internacional. Miss Sosonante 2022, Tatiana Agujo, de 23 años, 1.75 de estatura, estudiante de licenciatura en contaduría pública. Esta candidata tiene una belleza que a mí me gusta mucho y su cuerpo lo veo que luce muy bien ese vestido. Se le nota que va enfocada por el camino de ser una Miss, pero le falta trabajo, debe pulirse aún más, explotar, estallar en el escenario, sacar todo ese poderío de una Miss, sacar esa aura que le hará brillar. La pasarela fue más que básica y bueno, no le sentí cómoda, no le sentí pasión al caminar. Sí me agradó mucho su estilismo. Miss La Libertad 2022, Dayana Molina, de 23 años, 1.72 de estatura. Es estudiante de profesorado en educación inicial y parvularia. Esta mujer es una mujer súper hermosa. Su rostro es súper llamativo, me encanta. Sin embargo, tiene muchas deficiencias. No logra una pasarela fluida. Va como a saltos, a brincos. Se ve asustada, o sea, nerviosa a la hora de dar la pisada. No se observa, tampoco dominio de la escena, pues va con ese miedo que les he comentado. No asume el riesgo. Esto se nota en las tantas veces que frunce lo que es el seño y hace esto que se pierda su mirada. El vestido le quedó bien a su cuerpo en pasarela. Y Dayana sin duda debe lograr un enfoque si no se quedará para aplaudir al resto de sus candidatas. Miss Morazan 2022, Vanessa Comayagua. Tiene 22 años, 1.75 de estatura y estudiante de comunicaciones. Es una mujer de esas que llaman la atención poderosamente por su belleza. Su pasarela fue normal, no llegó a la excelencia, pero es una pasarela digna de aplaudir. Aunque debe mejorarla mucho más. Siento que su cuerpo sí está listo para modelar cualquier tipo de prenda, pues este vestido le quedó muy bien. Su trabajo además tiene que estar enfocado en dinamitar la escena con su presencia. Algo que debe trabajar si desea coronarse en este certamen 2022. Miss Aguachapán 2022, Andrea Nicole Herrera. 22 años, tiene esta candidata, mide 1.73 y es licenciada en administración de empresas con concentración en marketing. La vi muy desenfocada. Andrea estuvo muy desenfocada en su pasarela. Debe trabajar bastante para mejorarla. Mantuvo además una pisada muy básica, sin ademanes que adornaran ese caminar. Es una mujer hermosa, eso sí. Aunque me gustaría que trabajara en perfilar un tanto más lo que es su rostro. Tiene un cuerpo que lució excelentemente el vestido, pero le falta fuerza. Le falta dinamita. Le da esa explosión en escena que le haga crecer. Si por supuesto esto le falta para realmente creerse totalmente que es una Miss. Otra de las candidatas es Miss Cabañas 2022, Dani Hidalgo. Tiene 23 años y 1.80 de estatura. Es egresada en relaciones y negocios internacionales. Dani es una mujer con un porte y elegancia que puede colarse fácilmente entre las finalistas de este concurso. Tiene un rostro que proyecta muy bien ante cámara. Me gusta su figura, la cual vi que resalta totalmente ese vestido que lleva. Eso sí, debe lograr sacarle chispas a la pasarela. Y ese es un aspecto en el que debe trabajar con mucho ahínco para llevarse una corona. Su pasarela me gusta, pero si quiere ganar debe enfocarse sobre todo en mejorar la pisada. Y ese contoneo, ese bamboleo que le ofrece tanta riqueza a la candidata a la hora de caminar. Espero que la organización esté enfocada en trabajar con esta candidata de manera individual para que mejore estos aspectos y, por supuesto, llegue muy bien a una de esas coronas. Otra de las candidatas, Miss San Vicente Wendy Portillo, de 22 años, 1.78 de estatura y estudiante de Relaciones Públicas y Comunicaciones. Para mí, esta mujer es una reina absoluta. Se la vio con soltura en la pasarela y solo con su presentación, para mí, se robó mis aplausos. Demostró muchísima proyección, muchísima seguridad y un derroche de personalidad. Su cabello recogido y su hermosa sonrisa, para mí, hicieron resaltar ese hermoso rostro que tiene. En resumen, Wendy se mostró como una verdadera reina digna de llevarse la corona y para mí me encantaría verla en el Miss Grand International. Otra de las candidatas es Miss La Unión 2022, Emily Chavez. Tiene 19 años y 1.70 de estatura. Estudia actualmente medicina. Como siempre digo en los concursos, como en todas las cosas de la vida, menos es más. Esto le sucedió a esta candidata, quien trató de montarse un show que al final no convenció a ninguno. Es una mujer muy hermosa, con un tono de piel que sí me atrae cantidad y sobre todo porque combinó en ese vestido color amarillo. Su pasarela para mí fue un poco descontrolada y eso provocó que tuviese movimientos que rozaron lo que es la brusquedad. Me gustó su maquillaje y espero que mejoren estos aspectos de cara a la competencia y la noche final. Miss San Miguel, Scarlett Quintanilla, de 22 años, 1.80 de estatura. Estudiante de licenciatura en laboratorio clínico y es otra reina de pies a cabeza. Scarlett tiene una pasarela bien acompasada, con su mirada enfocada en todos los ángulos y poses. Además, me encantaron sus giros bien coordinados que le hicieron verse fabulosa. Un rostro y un cuerpo hermosos y se nota que esta candidata ha entregado y ha entrenado muchísimo para llegar lista a la final del concurso nacional de belleza del Salvador by Francisco Cortés en su edición 2022. A Scarlett me gustaría verla en el Miss International. Prosigo entonces con otra de las candidatas y es Miss San Salvador Norm Mohamed, de 21 años, y 1.76 de estatura. Estudiante actualmente de doctorado en química y farmacia con especialización en negocios y psicología. Esta candidata es una de las que fácilmente, si hace un buen trabajo en la concentración nacional, puede lograr colarse y, por supuesto, coronarse en esa noche final. De ellas resalto su expresiva mirada, bien enfocada, siempre sonriente y dándonos una pisada segura y unos giros bien precisos. Esta chica, Nor, se nota con una buena proyección escénica y también un porte de reina que la hizo para mí brillar totalmente. Me encanta su look y me gustaría también verla con la corona. Para mí sería una excelente Miss Supranational. Y por último, Miss Usulután, Melissa Claros, 20 años, 1.70 de estatura. Esta chica para mí está floja en todos los aspectos. En su preparación debe afianzarse mucho más. Tiene un rostro bonito, un cuerpo atractivo, pero esos atributos no son suficientes para que resalte su presencia en el escenario. Tiene que enfocar su trabajo en mostrar la Miss con clase y determinación que lleva dentro. O sea que tiene que sacar esa Miss para lograr, digamos, brillar en el escenario, no solamente como lo debe hacer en cada una de las presentaciones, sino en el día a día. Y eso es trabajo que debe tener también el Comité Organizador del Concurso Nacional de Belleza El Salvador 2022 by Francisco Cortés. Hasta aquí el resumen de lo que pude ver en la presentación oficial de estas candidatas. Esperemos que comience la contienda nacional, por supuesto, para poder delimitar mucho más la evaluación, la valoración de cada una de ellas y enfocarnos en cuáles son realmente las que deben portar esa corona. Así que le deseo muchísimos éxitos a este concurso que siempre tiene muy buenas reinas. Y desde aquí le estaremos, como siempre, dando seguimiento a este y el resto de los certámenes nacionales, locales e internacionales que, por supuesto, nos den reinas de belleza dignas de admirar. Yo me voy despidiendo. Como siempre, déjame tus comentarios, cuáles son las que más te gustan, qué te gustaría ver en el canal y, en fin, todos los comentarios que me quieras dejar aquí en la cajita del presente video. Dale like si te ha gustado, compártelo y regresa en la próxima entrega que será muy pronto aquí en tu canal Rostros de Reina. Soy Dairon. El beso y el abrazo grande desde Valencia, España, para ti, donde quiera que te encuentres. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Hasta la próxima.